¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Ya vamos a jugar este nuevo parkour! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es muy bonito. ¿Sabian de esto? Este es nuevo. Este parkour está nuevo. Nos caimos en el estilo. Este lo gusta porque tiene un arandal. Nos caimos así normal, se corren. No podemos Bueno amiguitos, así es como se acabó este video Suscríbete, dale a like y activa la campanita Bye Bye